A ver, hemos hecho los coches más bonitos de la temporada, vale, si sí lo hemos hecho, hemos hecho predicciones, vale, eh, que más, que más me queda de la temporada de Fórmula 2020 Así que empiece, pero como para eso queda mucho, aquí está el tito Juan Alfonso para traeros un top de cascos, vale, un top de cascos, los 5 cascos más bonitos que hay esta temporada 2020, vale No es la temporada con los cascos más bonitos, no es la temporada con los cascos que digas, uy, qué cascos, qué preciosidades de elementos protectores de cabezas han desarrollado este año, no, vale No es para mí el año con cascos más bonitos, pero bueno, es el primer año que se me ha ocurrido hacer esto, así que pues oye, algo es algo, vale También haré, si os gusta, si os apetece, si os parece bien y sobre todo si me parece bien a mí, que al final sé que decir estas cosas, porque no voy a mentir Yo aprecio mucho vuestra opinión, pero la mía la aprecio más, que le vamos a hacer, si os gusta el vídeo, pues le dais muchos likes y esas cosas, pues haremos también uno de los cascos históricos Los que más me han gustado de siempre, y la verdad que los que más me gustan son los que no he visto en directo, porque he visto algunos cascos de los años 70 y 80 que son preciosos No, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento, en otro vídeo, hoy vamos a hablar de los 5 cascos para mí más bonitos de la Fórmula 1 de 2020 ¿Por qué 5 y no 15? Porque no quiero que el vídeo dure 83 minutos, vale, son los 5 que más me han gustado Empezamos de atrás hacia adelante con Alexander Albony, ya sé lo que estás pensando, ya sé lo que estás pensando, espera, cálmate, 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 sí, sí, no, no, ya, vale, por favor, déjame hablar, es mi vídeo Sé lo que estás pensando, pero si es muy corporativo, pero si no tiene nada de personalidad, vale, vale, si es que no te voy a quitar la razón Es muy corporativo, está muy diseñado por Red Bull, salvo la banderita de Tailandia y 4 detallitos sueltos más Podría ser el casco de Albon o de Gasly el año pasado o de quien sea, vale, no tiene personalidad, eso no te lo discuto Pero objetivamente es muy bonito, las combinaciones que hace Red Bull para sus diseños por lo general son muy bonitas, vale, y lo es, para mí es muy bonito De hecho, el de Verstappen, que es mucho más libre, vale, también incluiré fotos, para mí es más feo, sí, es mucho más personal, mucho más, tiene mucho más carisma, no te lo niego Pero a mí me parece más feo que el de Albon, o sea, ese león ahí, pues estará muy bien, pero a mí no me gusta Si me tuviera que comprar uno de los dos casquitos en miniatura para tenerlo yo aquí en mi casa, me cogería el de Albon antes que el de Verstappen Reconociendo que el de Verstappen tiene más personalidad y se le distingue más en pista, vale, pero me gusta más estéticamente que al final es de lo que va mi top, el de Albon Y no es feo el de Verstappen, eh, igual es el séptimo o el octavo si hubiera hecho un topo mucho más amplio, pero me gusta más el de Albon, así que para cerrar este top 5 me parece el mejor Y para la cuarta posición seguimos un poco con la rama corporativa porque me ha gustado mucho el casco de Dani Kiviato Lo bueno que tiene Alfa Tauri es que como debuta, entre comillas, en la categoría, pues aunque sean cascos corporativos, son nuevos, vale, son nuevos, no los hemos visto antes Y esta combinación que hacen de rojo, negro y blanco para mi queda más bonita en el casco de Dani Kiviato, tal y como lo ha diseñado, que en el de Gasly, vale, que también es muy bonito No te lo niego, pero para mi el de Kiviato un poquito más, vale, me gusta mucho como han combinado el rojo, el negro y el blanco De hecho creo que lo único en lo que ha tomado diseño Kiviato y se lo carga el casco es por los degradados esos blancos que hace por abajo, vale Que a mi personalmente me gustan más por los diseños lisos, no, con cortes, claro, no me gustan degradados, rasgados, esas cosas a mi por lo general no me gustan Que aquí claro, tu puedes pensar, joder, pero si el casco de Gasly entonces es igual, pero tiene estas líneas que tu dices Si, pero esa especie de baja opacidad en números a mi me ha echado para atrás, lo he visto ahí, por un momento he dicho, uy, pues el de Gasly igual es más bonito que el de Kiviato Pero esos números, esa baja opacidad me ha echado para atrás, no, no se, no me termina de convencer Son gustos estéticos como cada uno podemos tener el nuestro, así que solo por eso le dejo cuarto y no un poquito más arriba Pero realmente el casco me encanta, y si toda la parte esa que está blanca fuera una línea blanca, vale, y otra línea blanca por arriba O simplemente todo del color ese negro-gris de AlphaTauri, sería el casco más bonito de la lista, casi no sería el segundo El primero es que me gusta mucho, vale, luego lo veréis Pero lo dejo en cuarta posición, me gusta bastante, es un casco que tendría en miniatura perfectamente al lado del de Albon O en tamaño real y me le pondría yo pues para hacer aquí mis lecciones de sim racing en el Formula 2019 en Twitch, vale Que también son a veces escandalosamente malas, pero podéis entrar y echaros unas jajotas que de eso va En tercera posición he puesto aquí mi Raikkonen, vale, que todos los años va haciendo cambios a su casquito Aunque mantiene una línea, pues todos los años va haciendo cambios Y es verdad que este año para mí le ha añadido demasiados rayajos, o sea, demasiados rayajos Pero aún así, lo que es la combinación de colores y las líneas me gustan bastante O sea, le pongo el tercero, está ahí ahí con Kiviato, vale Podría ser uno el tercero y otro el cuarto perfectamente Le pongo tercero porque me gusta mucho como hace la línea del 7 La lleva haciendo años, vale, la lleva haciendo años así de bien No es el casco más bonito que ha tenido aquí mi Raikkonen, ni de lejos, vaya Pero me gusta, me gusta más que el resto, es que hay muchos cascos en general este año que me parecen muy feos Entonces también los 5 que hay aquí en este top no es porque sean preciosos los 5 Sino porque hay algunos que son muy feos, vale, y no los incluyo Son muy feos para mí, a ti a lo mejor te pone a encantar Oye, haz tu vídeo, ¿sabes? Haz tu vídeo, te haces tu canal de Formula 1 Te haces tu vídeo y luego te enfadas porque te lo monetizan mal Y me vienes a mí a explicármelo, ¿vale? Pero como este es mi vídeo yo lo hago así Está aún mal lo de la monetización, eh Sé que nos importa una mierda, pero está regular Que el caso no es el casco más bonito que ha tenido Kimi, ¿vale? No es el primer casco de Kimi Raikkonen que me compraría Igual que tampoco quizá fuera el primer casco de Kiviat que me compraría Tal y como lo decía antes Pero bueno, de Kiviat creo que sí Creo que es el más bonito que ha llevado nunca Pero en el caso de Kimi Raikkonen creo que no, ¿vale? Pero aún así, de esta temporada, pues, yo lo pongo en tercer lugar Insisto, no es una temporada de grandes cascos, ¿vale? Tercer lugar, para Kimi Raikkonen Y vamos ya con las dos primeras posiciones Este año me ha gustado mucho el casco de George Russell Además me hizo mucha gracia porque hizo como una encuesta en Twitter De si queríamos este casco todo rojo o rojo y azul Y me parece un acierto, no sé si ganó en la encuesta eso, ¿no? No me acuerdo si hizo caso a la encuesta o no, creo que sí Me gusta mucho que ganara la opción de todo rojo ¿Por qué? Porque a mí por lo general me gustan los cascos con poca variedad de colores Es decir, con 3-4 colores a lo sumo, ¿vale? Cuando ya pasan de esa cantidad de colores Yo me saturo, mi cerebro no admite tanta, tanta información Mi cerebro es una Super Nintendo, ¿vale? Tiene un límite de colores que puede soportar Y si hay muchos colores, pues yo ya Raro será que me guste, ¿vale? Puede pasar, porque puede pasar Pero raro será que me guste Y en el caso del casco de George Russell A pesar de que la tipografía del 63 no puede ser más fea Porque estuvieron buscando y pusieron la más fea, ¿vale? Tardaron un ratito, o sea, no No fue cuestión de 5 minutos, no tuvieron que buscar a fondo Oye, ¿es esta la más fea que tenéis? Si es la más fea que tenemos, George Pues buscad un pelín más, porfa, si podéis Y si no, pues ya me ponéis esa Al final le pusieron esa, ¿vale? No me gusta nada la tipografía del 63 Pero en general el casco pues queda muy bonito, ¿no? Predominantemente rojo Las líneas blancas y las distinciones un poquito en azul Y ese negro que son colores pues muy bonitos, ¿vale? Son colores muy bonitos Y me ha gustado, me ha gustado mucho el casco de George Russell Pero no me ha gustado tanto como el casco Que para mí lleva siendo años Uno de los más bonitos de la Fórmula 1 reciente, ¿vale? No me voy a poner a decir de la historia Porque eso es mucho decir Y tengo que hacer primero mi tope De los cinco cascos mejores de la historia Pero de los últimos años en Fórmula 1 No me parece de los más bonitos sino el que más Que es el de Sebastian Vettel Yo creo que soy una de las pocas personas En el planeta bola A las que en su momento La idea de limitar el número de cascos De pilotos por temporada le pareció bien, ¿vale? A mí me pareció bien No sé, por una parte Permitía identificar más a los pilotos con sus cascos Que era lo que buscaba la norma, ¿no? Que no cambiaran en cada carrera Porque al final no se crea vínculo Entre el casco y el piloto, ¿no? Y cuesta Y al final es lo único que distingue De un piloto en el coche Principalmente es su casco, ¿no? Y ahora con el halo es un poquito más difícil Entonces la intención de la norma fue esta Tal y parece ser que este año Pues ya se va a eliminar, ¿vale? Este año en principio Primero tiene que haber carreras Pero cuando las haya, ¿vale? En algún momento Podrán cambiar de casco Casi en cada carrera, me parece No creo que han quitado la norma por completo Entonces me va a dar pena Y espero que Vettel no cambie este casco Porque me parece precioso De verdad Es que me encanta A mí me gustan los diseños Minimalistas podríamos llamarlos No sé Limpios O sea, diseños limpios Sin necesidad de rayajos Sin necesidad de líneas de más Si con un casco blanco Y una bandera alemana Finita Y descentrada Lo justo para llamar la atención Puedes hacer un casco bonito ¿Para qué más? O sea, ¿para qué más? ¿Para qué vas a incluir un dragón? Que lo hacen mucho los pilotos Ahora por lo general La línea artística de los pilotos de Formula 1 Es añadirle muchas cosas a un casco Que si unas líneas por aquí Que si fuego por acá A mí eso me pone un poco nervioso Me gusta el diseño así Simple Blanco con la banderita de Alemania Y queda precioso Una bandera así un poquito descentrada Ni muy ancha Ni muy fina ¿Vale? O sea, me encanta Me encanta como queda el casco de Sebastian Vettel Además creo que ha hecho ya imagen de marca con él Que es algo que No sé como los pilotos no se trabajan más ¿Vale? En Formula 1 Una imagen de marca con su propio casco Y me encanta Es que me gusta mucho el casco de Sebastian Vettel No es de este año ¿Vale? O sea, lleva años siendo de mis favoritos ¿Vale? No sé si el más bonito de todos los años que he visto ¿Quiere decir de cada temporada sería más bonito? A lo mejor no Pero de esta en concreto para mí sí ¿Vale? Me gusta Y es prácticamente igual Yo creo que no ha variado casi nada el casco de Sebastian Vettel Ni quiero que lo haga ¿Vale? Veremos con este cambio de normativa Si le da muchos cambios Yo espero que no Y hasta aquí mis 5 cascos más bonitos De la temporada de Formula 1 2020 Seguramente que algunos incluiréis el de Ricciardo Porque hay gustos para todos los colores O sea, yo no voy a decir nada ¿Vale? A mí no me gusta el casco de Ricciardo Sé que es el más polémico Todo lo que tú quieras Es súper creativo Es súper original Ricciardo es un tipo súper peculiar Pero a mí no me gusta su casco ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno Oye, que ya está Que si os gusta el casco de Ricciardo Pues también lo podéis decir Porque yo no me enfado con nadie Menos por esta tontería O sea, no creo que nada ¿Alguien se enfadará? Porque no haya puesto el casco que más le gusta a él En los 5 mejores De verdad Alguien es tan tonto Espero que no Y si lo eres Y te has enfadado por lo que sea Te puedes salir del canal En serio Hay como 5 o 6 canales más Que hacen esto mismo que hago yo Pero lo hacen muchísimo mejor ¿Vale? Así que te ahorras un disgusto Y ganamos todos Yo me voy callando por aquí Que bien hago lo de ganar followers Que bien hago Lo de ganar suscriptores Y lo de crecer en Youtube Yo es que os podría dar un máster cualquier día Tengo muchas redes sociales Para que me sigáis Os lo he dicho alguna vez Tengo también un canal de Youtube En el que hablo de Fórmula 1 Es este ¿Vale? O sea, si has llegado hasta aquí Te habrás dado cuenta Tengo Twitch Donde soy muy activo Tengo un grupo de Discord Donde podéis hablar Por cierto Si os suscribís en Twitch Tenéis ventajas ¿Vale? Tenéis ventajas Como ver los vídeos antes ¿Vale? Un poquito antes de que los publique Y... Y... Y entráis a un chat privado Conmigo en Discord Y tal Bueno, más cositas ¿No? Y ya está Y eso es todo Lo que tenía que contar por hoy ¿Empezará la temporada alguna vez? Para decir las mejores carreras del año Porque a este ritmo Yo ya no sé